12 años, esto es algo maravilloso, así que todos apoyar a esta hermosa banda, Escuela de Talento, Dirección de Educación de Molina, banda juvenil. Qué precioso es de acá, de nosotros, de Lontué. Así que con mucho cariño y respeto, los papitos, las mamás, a ver a sus hijos cómo están en este colegio. Y decía el señor ayer que dirige esta banda, que hay cupos para jovencitos, de 5 hasta 17, 18 años, algo por ahí, así que acercarse. Esto sigue que tiene que seguir creciendo, porque Lontué somos todo el pueblo, así que seguir todos apoyando. Así que con mucho respeto y cariño, yo, Carlos González, les puedo gobernar aquí con mi aplicación. Vamos, señor, adelante con los jóvenes. Un aplauso, recibamos con la pausa, que hay que aplaudir, mi gente de Lontué. Vamos aplaudiendo, eso es. Un aplauso, recibamos con la pausa, que hay que aplaudir, mi gente de Lontué, 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 mi gente de Lontué. Un aplauso, recibamos con la pausa. Un aplauso, recibamos con la pausa, que hay que aplaudir, mi gente de Lontué, mi gente de Lontué, mi gente de Lontué. Un aplauso, recibamos con la pausa, que hay que aplaudir, mi gente de Lontué, 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 mi gente de Lontué. Así que con mucho cariño y respeto vamos, vamos profe. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, vamos. Bueno, ya vamos a esperar. ¿Ya? Solo. Un, dos. Si. ¿Estás listo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!